También le comento que el Foro del Agua, en coordinación con las organizaciones y comunidades de la Mesa Territorial de Aguachapán, realizaron un estudio sobre los impactos de la expansión de la industria del azúcar en la zona marino-costera del país. Entre los hallazgos, informaron que esta industria utiliza el 77% del agua disponible en la zona baja del río Paz para el riego de la caña, afectando las cosechas de otros cultivos y el acceso al agua para el consumo humano de 18 comunidades. También aseguran que esta explotación, además de deteriorar las condiciones del ecosistema del manglar, provoca disminución de la pesca y escasez de madera y leña para las más de 15 mil familias. Es necesario regular el riego, es necesario aplicar la ley de áreas protegidas, la ley forestal, de manera de impedir que sigan deteriorando las áreas protegidas. Y también hay que aprobar la ley de aguas. Está comprobado que este interés es el que está oponiéndose a la ley. Ellos en la zona marino-costera de El Salvador están consumiendo 205 millones de metros cúbicos para cultivar alrededor de 36 mil hectáreas de caña. Es decir, una poca cantidad de tierra cultivada requiere más del 20% del agua disponible para riego en El Salvador.